Agustín Canapino en la Indycar. En este vídeo vamos a hablar de la expectativa que genera el argentino en su primer año en la categoría norteamericana. ¡Bienvenidos! Buenas tardes amigos Grande Premio. Sin dudas este anuncio del Juncos Racing que tendrá al piloto Agustín Canapino como uno de sus dos pilotos en la temporada 2023 de la Indycar es una confirmación de muchísima importancia. Tal es así que hace 19 años que no compite un argentino en la ley de Estados Unidos desde que lo hiciera Gastón Mazacane en la temporada 2024 de la Jump Car. Y ahora lo que se viene para el piloto argentino son 17 fechas. Tanto en circuitos mixtos como también en óvalos. Por lo que se ve con mucha expectativa. Lo que podrá ser Agustín Canapino y también hay algunos que piensan que puede imitar lo hecho en el automunismo argentino en donde tiene cuatro títulos de turismo carretera. También títulos en SuperTC 2000 y en Top Race. Sin embargo la empresa que tiene ahora Canapino es bastante difícil en un año de adaptación y vamos a repasar un poco cuáles son las cuestiones que tendrá que aprender en este camino nuevo en el automunismo de Estados Unidos. Primero y principal Canapino viene a desarrollar su carrera en Argentina sobre todo en autos con techo. Tanto con Chevrolet Cruze en el SuperTC 2000 que ahora divino en TC 2000 y también en el turismo carretera donde competía con una Chevrolet Chevy y estuvo a punto también de sumarse a la TC Pickup. Por lo que pasar de un auto de muchísimos kilos como es un turismo carretera por ejemplo a un monoposto. Un auto de fórmula realmente es un cambio drástico muy importante y que conlleva mucha adaptación por parte del piloto. Así como también hay un punto importante que es el tema de los circuitos. Agustín Canapino acostumbrado a correr básicamente en Argentina más allá de haber tenido aquella experiencia en Daytona también en Severin y esta última prueba que tuvo en Severin en el mes de noviembre por el pronto es poco para para poder tratar de adaptarse a estos circuitos norteamericanos sobre todo a los callejeros y a los óvalos y realmente hay tener que tener mucho trabajo para para poder lograr buenos resultados. Asimismo también habrá que ver cómo tiene esta adaptación con el tema de los rivales. Aquellos pilotos con los que se puede cruzar en la pista si alguno le puede dejar algún espacio en alguna curva o cómo puede ser el carácter de cada rival a la hora de disputar una posición lo que lo obligará a ser seguramente muy cauto al comienzo y tratar de realizar carreras orientadas a mantener el auto sin incidentes a tratar de alejarse lo menos posible de perder algunas posiciones y tratar de ser consistente de ser regular y de poder tratar de determinar todas las carreras. Más allá también tenemos la situación de Junkos, un equipo que en 2022 completó su primer año de temporada completa en la Indy con el piloto británico Carlos Nailut que provenía de la Fórmula 2 un piloto que tuvo un octavo puesto en el GP de Indianapolis como mejor resultado, un octavo puesto como decíamos y después estuvo muy cerca a Laguna Seca de lograr la pole position estuvo muy muy cerquita pero todavía es un equipo que está en progreso no es un equipo de punta por el momento y está presentando un auto nuevo que es el número 78 con el que va a correr Canapino que seguramente es un auto que está en desarrollo y tiene seguramente esas temas de dentición cuando se presenta un auto nuevo para competir que tienen que evolucionar de a poco finalmente hay una estadística que dice que desde el año 2019 que un piloto Rocky no vence la Indy ese fue el último Colton Herta en el GP de Austin así que por lo pronto lo que se viene para Canapino es perseverancia trabajo paciencia y adaptación gracias por ver el dinero y